Hola, yo soy Patti y este es Alex. Hoy vamos a hablar de los beneficios de una hipoteca reversible. ¿Por qué es importante tener esta opción para toda la gente que está de 62 años para arriba? Una reverse mortgage, como se dice en inglés, tiene bastantes beneficios. Número uno, ayudan a la gente de 62 años o más a sacar dinero, pueden sacar dinero y nunca más pagar la hipoteca. Pero tengan en mente que si van a pagar los taxis y a su heranza de su casa. Y es importante porque mucha gente no se quiere ir a un asilo, quieren quedarse en su casa. Y lo más importante es que quedarse en su casa es lo más confortable para ustedes. Y completar, es importante para ustedes mismas mantenerse en su casa y hacer las cosas para sí misma. No para el beneficio de su familia. Es importante recordar que el beneficio es para ustedes.